¡Ah, ya la semana la personal Nicolás! ¡Atención, el pase al medio! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Rodrigo Maral! ¡Apareció el 10 para mandarle el pase a la red! ¡Tremenda jugada de Nicolás Ayala! ¡Hizo un esgadón bárbaro! ¡El zigzag se fue como puntero zurdo maradoniano! ¡Los del número 29 llegó hasta el fondo! ¡Sacó a la pelota atrás cuando le salió el arquero Silueira! ¡Y le dio un pase a la red! ¡Como decía el flaco Menotti y Rodrigo Maral! ¡Para poner el 1 a 0! ¡Le decíamos apenas instantes atrás que estaba haciendo un buen partido del 10! ¡Le ha embocado Viñeri con su titularidad! ¡Está ganando Plaza Colonia! ¡Rodrigo Maral! ¡Gol Gustavo! ¡Y le atacaron por el lado que le estaba doliendo al equipo de Wander por el lado de Juan Acosta! Esta vez fue una gran jugada, una gran jugada de Nicolás Ayala que se fue yendo, se fue yendo, vio que no había marca, se fue hasta el fondo cuando le echan el arquero mete el centro atrás, ese divino, para ver quién entraba e increíblemente, ¿quién estaba? ¡Rororrigo! como dijo Juan Prandi, para mandarla al fondo del arco y decretar la apertura del córner, un ida y vuelta Zapita Blanco se estaba protestando desde hoy en la jugada anterior la del OPSA que no participó en Plaza pero chau, no tiene suerte en eso fue falta, perdón, no fue falta fue gol justamente del equipo de Plaza Colonia un gol que prácticamente, cerrando el primer tiempo ojalá que termine así, le da aire al equipo de Plaza y le da aire al equipo de Plaza Colonia